Música Cuarenta años sin venir aquí Cuarenta años nada más Gracias por tener homenaje para que nuestro Cristo Carme la sed de todos los carentes de libertad Como ha dicho nuestro hermano mayor Que la unión que otra vez ha florecido Que continúe muchos años Por todo esto Fuerte usted de parrilla Puedes de parrilla Puedes de parrilla Puedes de parrilla Puedes de parrilla Paso atrás Paso atrás Paso atrás Poco a poco La tengo Puedes de parrilla ¡Gracias! 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 Rojas, atento, ¿eh? Atento. ¡Siempre caminando! ¡Siempre caminando! ¡Gracias!